Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pachuca vs. Santos, donde y a qué hora ver el partido de repechaje de la Liga MX, la ronda de reclasificación en el clausura 2023 continua con el regreso del campeón del fútbol mexicano, cuando los tuzos del Pachuca se enfrenten a Santos Laguna en el Estadio Hidalgo. En este encuentro, el Pachuca de Guillermo Almada llega como amplio favorito para este encuentro. Aunque los guerreros reciben una nueva oportunidad tras llegar a través del puesto 3 en el torneo, los de la bella Airosa culminó el torneo con 31 puntos, con una marca de 10 triunfos, un empate y 6 derrotas. Mientras que Santos solo tuvo 5 victorias, 4 empates y 8 descalabros. En el historial de los últimos 5 encuentros, Pachuca cuenta con una gran ventaja, con 3 triunfos, por solo un empate y un triunfo de Santos. Incluso, el último triunfo de Santos en el Estadio Hidalgo fue el 2 de mayo del 2015, en la jornada 15 del clausura 2015. Un encuentro que luce imperdible, por lo que te dejamos todos los detalles. Fecha, sábado 6 de mayo del 2023, horario 7, canales de transmisión, Fox Sports y Claro Sports. El conjunto del club Pachuca en el papel sale como favorito a este encuentro, después de enfrentarse apenas en la jornada 14 frente al Santos Laguna, ganando el partido de manera contundente 4 por 1 como visitantes en el Estadio Corona. El equipo de los Tuzo sumó 3 victorias de sus últimos 5 partidos, siendo estos en la jornada 14, 16 y 17, mientras que las derrotas cayeron en la fecha 13 contra el Cruz Azul y contra el Atlas en la 15, sumando solo 9 unidades de 15 disputadas. Pachuca, actual monarca del balompié mexicano, se le escapó el boleto directo a Liguilla al finalizar en la quinta posición su registro durante la fase regular término con 10 victorias. El caso de los de la comarca lagunera es muy particular, ya que cuando el repechaje fue instaurado en teoría solo clasificaba hasta el lugar 12. Pero Santos terminó en el puesto 13 y accedió gracias a que Querétaro el décimo clasificado quedó eliminado al ser de los equipos sancionados por el tema porcentual cediendo su plaza que recayó en los de Torreón. Pese a que la fortuna acompaña a los guerreros en esta situación ahora dependen de sí mismos para reivindicarse con sus aficionados intentando dejar fuera el campeón vigente y meterse a la liguilla por el título. La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el pasado 9 de abril del presente año en un duelo correspondiente a la jornada 14. El cotejo se realizó en el Estadio Corona. En aquella ocasión Pachuca goleó 1 a 4 a los de la comarca. Santos ahora irá por su revancha en una instancia definitiva.